porque está perfumadito todo el mar mientras tanto me tomo mi casita de café aunque ya no me queda mucho tengo que traer bueno, vamos a ver a quien teníamos agitado hoy día va a venir Katia bien bien chico hola quita, ¿cómo estás? ¿vienes por el maquillaje? sí, claro tú estás agendada ¿verdad? eres Katia sí, acá te estoy agendado a esta hora justo a las 7 sí, estoy resfriada pero si igual he venido a trabajar porque te voy a cumplir pero no te voy a contagiar porque lo mío es el asma sí empezamos con tu maquillaje me dices me dices que acá tengo apuntado que quieres un maquillaje súper súper glamoroso y un maquillaje glam glam ¿verdad? y ¿de qué color va a ser tu ropa? ah negro wow al negro al color negro le cae de todo eso es lo bueno todos los colores todos todos ah claro sí, cómo no bueno, déjame verte bien preciosa eh Katia, ¿verdad? Katia yo tengo maquillaje chino y tengo maquillaje también de marca se puede decir pero te puedo hacer un un maquillaje así bonito glamoroso como quieres ¿sí? pero combinando marcas ¿te parece? ¿sí? ok bueno, déjame eh traer la vinchita por acá la tengo ahí está esta que me molesta disculpa a ver tengo esta vincha para que te pongas ¿te gusta? y el quinta, ¿verdad? tiene unas patroflies acá de papelito de papelito con mi con acerito vamos a ponerte muy bien para que tu cabello no nos moleste la hora que te hacemos el maquillaje, ¿sí? bueno mira tengo estos que me han llegado un maquillaje este es un maquillaje chinito pero está muy bonito este es de la marca H H3 esta bella el color y tengo también este rímel nuevo que me ha llegado que es de pogue o pogue, tengo varios que me han llegado, como te digo mezclamos marquitas tengo este precioso, mira que buen color, es como un color cobre esta precioso, este de kyle, tengo este otro labial que te va a gustar, esto nuevo, tengo esta preciosura que me acaban de poner si, mira, este es un iluminador para echarte la caja, es en barra y lo difuminas con esta parte ¿te parece bien? ¿si? como te decía, habían puesto música al otro lado para acompañarme bueno, que se le hace, así es te muestro, esto es este precioso, también tengo un maquillaje nuevo si, es una mía, una liria de hidrocarbeta donde guardo las cosas, para maquillaje para ocasiones especiales, como la que vas a tener tú, ¿verdad? esta, el enchilador, tengo un nuevo lápiz así, precioso es un crayón que es precioso para los la línea de agua o, si tú deseas hacerte también, o que te haga, mejor dicho una rayita acá, ¿no? de gato ahora voy a utilizar brochas y tengo una esponjita acá mira, es de silicona esto es bueno esto es bueno porque esto no te hace no hace que tu maquillaje ay, tape demasiado, disculpa lo voy a poner un poquito, ¿sí? acá, ¿sí? para que no nos moleste mucho la luz aunque yo te voy a ver bien porque normalmente se usa estas estas esponjitas bill blender esta para aplicarte y esta para corregir, ¿no? mira, también tengo estas sombras preciosas que le pueden ir a tu lookla ¿sí? estas estas estas, mira qué bonitas están muy bonitas y también tengo estas otras brillositas porque como que es un look así súper glamoroso tengo estas brillosas también y estas muy lindas y bueno, esto de acá me ha llegado me ha llegado para el contorno de la carita parecen contornos y esto es más que todo para usarlo acá arriba ¿no? bueno, ya no voy a hablar más y voy a ir directo a tu maquillaje ahora, analizando porque para el maquillaje también uno tiene que verse verse bien pues, ¿no? tus ojos son color como caramelo, ¿verdad? tienes unos ojos preciosos ¿si te han dicho? muy lindos bueno, entonces voy a empezar al revés y si escuchas música es de mis vecinos disculpa, ¿si? ¿te molesta mucho? ¿no? ah bueno, está bien, gracias voy a echarte con mi beauty blender una base lo más parecido a tu tono de piel yo acá tengo dos pero tengo más que te puedo traer bueno, como tú eres clarita le voy a echar el Essence Matte o Abut o también tengo el Colortrain de Colortrain la marca es de Avon o Avon como le dicen ¿está bien? también tengo otro de Catrice ¿quieres verlo? un ratito, ¿sí? es este que también es parecido a tu tono de piel le puede ir perfecto así ¿está bien? entonces disculpa voy a peinarte un poquito el pelo así un poquito nada más acá esta parte y ponemos bien el ganchito porque se te salió un poco perfecto bueno voy a utilizar esta esponjita y que recién lo voy a usar contigo ¿qué es este? este es muy bueno es de buena cobertura mira y tiene un acabado mate mira la diferencia acá me he manchado para variar me mancho siempre bueno llevas el rostro super limpio entonces te voy a echar el el make up de este de acá atrás de acá un poquitito porque no necesitas mucho tampoco y agarramos nuestro beauty blender y te vamos a ir echando y te vamos a ir echando esto es bueno porque te hace que no desperdicias nada o sea como que quedan en las esponjitas a veces no queda el maquillaje tu frentecita la visita tu mentón unos cachetitos muy bien muy bien bueno entonces ahora vamos a necesitar un lifting permíteme voy a agarrar un panito de acá voy a agarrar un panito siempre se necesitan estos panitos son muy buenos siempre para trabajar con las manos super limpias tengo unos lunares acá y las uñas que parecen sucios pero no están sucios sino que son así así menos así con las uñas cochinitas bueno mira esta esta preciosura es como una flor es una brocha super linda te gusta? mira te voy a enseñar esta bella super bella preciosa me encanta sobre todo el color esta nueva como para ti bueno seguimos echando el maquillaje ay soy muy de morona disculpa esta sacudadita ah 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 si rápido lo voy a hacer no te preocupes para que estes lista para tu evento especial verdad? es un evento verdad? ah ok ves? no quedo nada todo se queda en tu rostro bello que tienes asi asi ahora voy a echarte el tubo compacto tengo este, este y tengo otro mas que es el premier asi estoy buscando la otra brochita es de pescadito y si hay otra brochita es de pescadito es super 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 linda y aparte de linda es super útil te voy a echar este te digo el color natural o el color ese es color claro voy a sacar la esponjita de pescadito preciosa eres linda y con esta estamos resaltando tus facciones nada mas preciosa si ya estas ya estas bien matificadita y ahora con este que tienes que para el contorno te voy a echar el mas clarito porque tu eres bien blanquita asi asi si tengo infinidad de esas cositas pero ahorita no las he traido disculpa bueno este te voy a echar si este te voy a echar en forma de esi muy bien en forma de para que disimularlo un poquito los cachetitos aunque tu casi no tienes pero de todas maneras verdad ay estoy muy lenta a día verdad lo que pasa es que estoy con gripe y por eso no estoy asi media lentejuela ya ya esta acá poquito en la mandíbula acá ya estas ahora falta los lados voy a empezar por los lados si mejor mira tengo infinidad de labiales tengo muchos labiales preciosos bueno algunos son nuevos y algunos no tanto pero como tu evento va a ser pues asi glamoroso vamos a echarte un color que te haga radiar yo creo que es este si? me parece? si si este es de la marca este es un metálico un color de labial metálico precioso este es de la marca Kylie mira que lindo hay en barra hay en tambien en lo que es asi como este con la brochita la esponjita pero te voy a echar esto asi este este esta precioso a ver tu boca vamos a dibujarte la boquita bonita que tienes a ver a ver muy bien este color esta bello y lo puedes encontrar en Kylie y tambien los ventos si gustas el evento 1 para que te retoques en tu evento si bueno ahora las sombras que eres estas a ver si te mostre que son estas estas esta mira este de aca te puedo echar es de color como es negero la ropita puedo usar este para que vaya a jugar tu boquita te parece? vamos a jugar un poco si? a ver o puede ser este tambien pero este le va mas a este que claro esta permitido en el maquillaje usar mas de un solo color hasta 5 por ahi hay visto y tambien tengo este miralo ya esta bien bonito es un color terracota muy bonito y mi clasico que yo siempre tengo es color asi como rosita te voy a echar este si? ay no me equivocame de color ves estoy que me equivoco en todo el dia yo voy a echar este naranjita que esta precioso ay esta bello y pimienta un monton bello a ver ah si tengo mis dos gatitos estan durmiendo ahorita bueno ya estan despertando ahi estos gatitos son terribles un ratito un ratito si? no te digo ya se estaba llevando ay estos siempre se llevan algo el otro dia se estaba llevando mi pan y ahora se esta llevando mi mi blender ahi estas sopas se quedan bellas la verdad que esta bien bonito y la verdad pasa de su membrana con esos ojos que tiene preciosos muy bien yo creo que eso nomas porque no te voy a echar este otro color porque ese color de porcilla es fuerte mira tambien tengo estos que me han llegado que son asi y duran un monton si quieres te echo este o tambien tengo mi el delineador de aca o tambien tengo este otro que es ya que te mostre primero este este y el otro este este es de millrose 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 asi es la marca es precioso es preciso te hace la raya de la de ojo de gato increiblemente bonita y es precisa porque tiene punta tipo plumon este este o este a ver mira para abajo ahora aca tu ojito haga la colita de gato si suca 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 ya estas un poquito mas asi ve y te queda con esos ojos matadores si voy a usar este rimel este rimel puede ser o tambien puede ser este de aca pero creo que este ya lo use con otra chica mira este rimel tiene efecto pestañas postizas mira mi pestañita a ver no son postizas me he echado este es nuevo que es este pero te lo eche un poquito porque va a sacar pestañas postizas verdad ok este es tambien de la marca pink lock de ah mascara de volumen efecto pestañas postizas pink low son lindas esta precioso el producto esta bien esta preciosa esta preciosa mas de lo que es ahora para rubor te voy a echar un rubor que tengo aca que le va a quedar perfecto este de la marca S de la marca S porque este color tiene como un color doraznito este va a quedar bello disculpa que te pase la mano por encima ok todos los productos estos gatitos son los muertos ya estan haciendo travesuras mira este tiene su iluminador aca que dice Soxo este voy a echar a ver a ver sonríe dame una sonrisa preciosa listo a ver un poquito mas esta bien esta bien desparete mas ahora mira tengo este iluminador que te mostre que es en barra esta bien bonito y es justo el color así bronceadito es bien potente mira una pasadita nomas si te deja el mira te voy a mostrar mi carita no eres alquiente la verdad una pasadita nomas y te brilla un montón esta bien bonito ¿quieres? esta bien bueno entonces le debemos echar esta marca de la marca Pinklock la puedes encontrar ahí si gustas comprarla y con esto mismo con esta parte de acá vamos a difuminarte esto es para difuminar si a ver me voy a poner mis cosas coltadas ay que bonita te queda te queda muy bonito muy bonito muy bonito muy muy bello si ahí me está sonando la pancita ya estás y acá un poquito me lo voy a echar en la naricita así acá se echa en la puntita de la nariz así a ver y se va hasta acá mira hasta acá hasta acá arriba suca 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 te gusta y además lo limpio no se me refiero si me está ensuciando acá voy a usarlo demasiado cerca el maquillaje siempre hay que limpiarlo para que esté en óptimas condiciones igual cuando lo vamos a usar a ver a ver naricita ya estás acá tu cien y ya te quedó su carlita me gusta me gusta está bien bonita el color verdad bueno ahora vamos a a echarte un extra de brillo si quieres tengo esta de acá mira tengo esta que es chiquitito pero es súper potente y este es de Shakespeare y también tengo otro esto es de acá yo creo que te voy a escoger este si a ver naricita naricita perfecto perfecto esta es súper brillosa muy linda ahora mira como ya te hicimos los ojitos las sombras el rímel falta hacerte las cejitas y te lo voy a hacer con este de Essex que también es nuevo es súper linda déjame despeinarte ahora vas a querer en gel o en lápiz porque tengo los dos tres el lápiz tengo este también que es en gel como está de moda ahora esto pero el lápiz nunca pasa de moda porque el lápiz lo que hace es pues ponértelas así en la forma que tú quieres no el otro tipo es igual pero esto conseguimos con esto conseguimos también una apariencia natural para tus ejemplos porque solamente es cuestión de rellenarte un poquito ¿si? está bien aquí listo ahora con esto mismo te difumino no sé mi ojo ven acá ya estás bueno ya hicimos tu carita las cejitas las sombras y falta lo importante te voy a echar esta ahí la de tuyo a tu boquita para que estés brillosa super brillosa a ver a ver justo con el color ese el color ese de de Kylie ya estás un poquito más aquí aquí ahora tengo esta dos cejitas mira perdón y como tú quieres pues yo te aconsejo estas estas están bien bonitas están bellas yo no me pongo personalmente porque no sé no me lo sé poner no me lo sé poner o sea sí me lo sé poner pero me incomodo un poco la vista entonces esta te la voy a colocar y aquí la que acercaba un poquito el el rimel te voy a enchinar las pestañitas ¿si? le doy una limpiadita porque no sé si es ensuciado o si eso yo nunca lo he usado ah la otra vez creo que estaba probando y por eso se ensució si lo que pasa que a veces uno prueba pues cuando le llegan o las cosas nuevas y ya está muy bien muy bien ahora te voy a poner esta pestañita espérame por favor muy bien y la otra ya estás regia y linda si te quieres ver uy donde dejé meter mi teléfono de Google voy a traerte un espejo porque no lo tengo a la mano pero lo voy a traer ¿si? un ratito que lo traje linda si para que te veas bien mira mira estás muy bonita muy guapa y tus ojos resaltan un montón linda ¿te gusta? está lindo ¿verdad? todo aquí te abre el pecho, 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 pecho hemos enfatizado más la parte de arriba que la de abajo porque como es bastante potente el maquillaje bueno, espero que te vaya bien hoy día y que disfrutes de este evento pues ¿si? Katy Katy, yo te espero para otra oportunidad ya sabes que acá estoy yo, soy Angeli y te puedo servir en cualquier cosa de corte de pelo uñitas, masajitos si estás muy estresada ¿si? ok linda, que te vaya bien chau chau, bye bye chau 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 tu ingresa